Bueno, lamentablemente ayer a la mañana salía con mi vehículo a las 7 de la mañana Esto pasó acá en la puerta de mi casa, estaba saliendo de la cochera y de repente, antes de abrir la cochera siempre me fijo que no haya nadie y que alguien no esté dando vuelta o algún movimiento extraño y ahí es cuando salgo con la camioneta y sale de los árboles, estaba escondido en el árbol y sale un individuo con un arma, se me pone de costado, yo cuando doy marcha atrás le doy marcha atrás con toda la camioneta y ahí le doy marcha adelante bueno, era la vida de la persona o la mía, y ahí me apunta con el arma pego el volantazo, voy a toda velocidad y bueno, es una fracción de segundo uno piensa ahí, ahí me di cuenta porque nunca había pasado un hecho así y ahí me di cuenta que por más que uno tenga todo preparado, no tenés nada preparado es una fracción de segundo que no sabés cómo reaccionar y no querés lastimar a la persona pero no sabés qué hacer yo en un momento salí como un loco para la esquina de las cabañas y en un momento me vuelvo porque dije, ¿qué estoy haciendo? me voy para las cabañas, dejo a mi mujer sola en mi casa con el portón abierto, dije, por eso me meto dentro de mi casa y volví para ir a correr, o sea, para ir a atropellarlo uno ya entra en un grado de locura y de incertidumbre que no sabés cómo reaccionar ante una situación de inseguridad ese hecho, ¿no? el delincuente salió y te apuntó con el arma claro, me apuntó con el arma y al ver que yo me iba hacia él con el vehículo se tiró hacia el costado y después salió corriendo por suerte salió corriendo y no hubo ningún herido ni muerto porque la verdad era un momento para que uno de los dos caiga o sea, era un momento para eso y yo lo que pido, por favor hay mucha inseguridad acá en el barrio estamos hablando de Hilario Lagos son dos calles, como ustedes pueden ver tiene salida directa a la autopista entre Hilario Lagos, entre Filipina y Las Cabañas hay un hotel que tiene todo un parido y esto está todo oscuro de noche entonces termina siendo una boca de lobo uno sale y no tiene ninguna seguridad de ningún tipo entonces pedimos al intendente, Alberto Descalzo a toda la intendencia si pueden poner un sistema cerrado de video un circuito cerrado de video o si puede poner más iluminación, seguridad ver cómo porque esto era para cualquier vecino se quedan esperando la noche que los vecinos salgan a trabajar y acá salen los vecinos con sus hijos salen a la escuela y realmente es un peligro y vamos, como sigamos así en algún momento vamos a tener una víctima vamos a hablar de una víctima fatal y yo creo que hay que prevenirlo antes en donde se pueda porque acá estamos hablando de que todo el barrio desemboca acá y tienen salida de autopista que es donde cualquier individuo quiere salir a autopista una vez que agarro la colectora no lo agarran más hablamos de una situación de delincuencia con algo de inteligencia porque se espera a los vecinos al llegar a sus casas hay un mínimo trabajo por parte de ellos claro, lo que pasa es que cuando uno va a trabajar todos los días lleva a sus hijos al colegio todos los días es muy fácil hacer un trabajo de inteligencia porque uno se queda en la esquina viendo los movimientos hace que tome el colectivo y ve los movimientos de las casas entonces tenemos que resguardarnos de alguna manera entre todos los vecinos empezar a ver, de cuidarnos a veces la alarma no sirve porque yo tengo alarma vicinal pero es una fracción de segundo no te da para agarrar el llavero y tocar la alarma porque no te da tiempo vos ya tenés al individuo encima con un arma que se le escapa un tiro y te voló en 10 pedazos que no se te da para agarrar el llavero es una fracción de segundo yo estaba dentro del auto y dije acelero con todo y que sea lo que Dios quiera y la verdad hoy la estoy contando no tuve que matar a alguien ni nadie me tuvo que matar a mí pero sinceramente si podemos prevenir estas situaciones hay que prevenirlas porque ahora yo no sé si mañana va a venir a la misma hora si va a estar esperándonos y estar viviendo con esa inseguridad hoy tenía que salir a las 7 no salía a las 7 al mismo horario entonces tratar de difundir un poco esta situación para ver si de parte de la intendencia podemos tener una reunión con los vecinos y ver cómo solucionar este problema de inseguridad que para mí el mayor problema es la salida que tenemos en Hilario Lago de Silapampa que es salida directa a autopista entonces todo desemboca acá todos los robos lo escuchamos escuchamos las corridas todo desemboca acá y en este caso siendo las 7 de la mañana el delincuente era como que estaba esperando a que ustedes salieran como lo hacen normalmente sí, sí, evidentemente por eso digo está esperando lo ha visto antes esto se vio antes y el delincuente nos estaba esperando no hay duda de que nos estaba esperando por los movimientos que ven en los videos él estaba esperando que nosotros salgáramos que nosotros saliéramos entonces son dos vehículos que salen y bueno, sí es muy complicado que ahora vamos a cambiar la forma y veremos cómo adaptarnos para esta situación pero sinceramente por más que sea dos vehículos un vehículo en un momento este individuo estaba a mitad de cuadra y cualquiera que salga lo iba a apuntar porque él iba a robar o sea, estaba para eso ¿estaba solo? eso es lo que me llamó la atención que estaba solo no estaba acompañado por lo menos lo que yo pude ver no estaba acompañado yo creo que si hubiera estado acompañado otro hubiera sido la historia pero lo vi solo y bueno por eso vino la gente del comando vino ayer el jefe del comando a hablar conmigo vinieron gentilmente estuvimos hablando pero no se soluciona con un patrullaje solamente porque tenemos que tener cámaras de seguridad o algo similar cosa de poder ver cuando uno sale de su casa tener esa visión por lo menos de que no esté alguien esperándonos en la cuadra y tener en cuenta vuelvo a repetir este pase que tenemos con la autopista que si eso no se pone seguridad en alguno de los lados no hay forma de poder prevenir esto porque es el pase que tienen los individuos para salir no es la primera vez que vivís un hecho de inseguridad ¿no? no, hace 8 meses me robaron una camioneta se la robaron a mi hermano acá en la puerta un domingo a las 8 de la mañana y no la recuperamos no la pudimos recuperar se paseó por varios lugares del barrio que vecinos me dijeron no la pudimos recuperar cuando llegábamos ya no estaba la ponían en otro lado cuando llegábamos ya no estaba para ver si tenía lo huyac evidentemente o alguna alarma hasta que terminó desapareciendo entonces no es que es la primera vez ya me pasó otra vez que no me pasó a mi le pasó a mi hermano pero focan esta misma puerta o sea claro roban un vehículo salen por acá y bueno no hay forma de poder localizarlo porque tienen un montón de lugares para meterse así que eso es lo que hay que prevenir por eso le pedimos a la intendencia al intendente Alberto Descalzo si por favor puede ver el tema de estas dos calles de Hilario Lagos de cómo solucionar o ver si ponen más iluminación cortando más los árboles porque vos ves que los árboles tienen tanta rama que tapa las luces entonces queda una boca de lobo esta noche así que bueno es la verdad un hecho complicado que esperemos que no vuelva a suceder gracias